Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. El departamento del Cesar y del municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina, los maestros de Colombia, representados en FECODE y Aducesar, conmemoramos el aniversario número 40 de la existencia del movimiento pedagógico. Para celebrarlo como se merece, es preciso avivar en el corazón de cada escuela y de cada maestro, las ideas, tesis, procesos y retos que fortalezcan las dinámicas propias de este movimiento que nos pertenece, al que pertenecemos y que nos corresponde seguir impulsando. Desde Aducesar y el CEI, en cabeza de su directora Blanca Moreno, hicimos presencia en tan magno evento, donde presentamos experiencias pedagógicas alternativas a cargo del docente Fidel Fuentes. La importancia del movimiento pedagógico en Colombia es una forma de movilización del magisterio agrupado en FECODE y Aducesar y producto del debate al interior del gremio en el Congreso Nacional realizado en 1982 en Bucaramanga, siendo presidente de la institución, el maestro Abel Rodríguez Céspedes. Se originó de manera institucional, se fortalece con la confluencia de maestros intelectuales y académicos, sindicalistas, movimientos sociales, pedagógicos y académicos. Tiene como principal objetivo el contribuir realmente en la educación pública, repensar la escuela y renovar las prácticas pedagógicas. Plantea profunda reflexión sobre la escuela, su autonomía institucional y el papel en el contexto social, político, económico y cultural. Sobre la labor, importancia y autonomía del docente y la reivindicación de sus condiciones laborales a través de procesos de estudio y de investigación. Importante evento realizado por FECODE. Por otro lado, decirles que se acerca la aplicación de la evaluación de desempeño para los docentes regidos por el Decreto Ley 1278. La evaluación no debe crear pánico laboral. Hacemos unas observaciones y precisiones sobre la evaluación de desempeño. Antes de informar sobre la misma, debemos precisar que estos procesos evaluativos están respondiendo más a un criterio positivista e instrumentalista de la educación que a un verdadero propósito de mejoramiento y liberación de la humanidad del docente como se perfila desde el prisma de la pedagogía crítica. El mismo Decreto 3782 del 2007 que reglamenta el proceso declara que la evaluación debe corresponder a los principios de objetividad, perpinencia, concurrencia, confiabilidad y equidad. En efecto, debe partir del diálogo de los consensos y acuerdos con los evaluados. La evaluación de los docentes del 1278 no debe convertirse en un escenario punitivo y tecnocrático que desdibuje la esencia y pertinencia del proceso evaluativo. La evaluación no puede ser expresada en un discurso amenazante ni como un mecanismo de control ideológico ni mucho menos puede generar pánico laboral. Invitamos a todos los compañeros del 1278 que revisen los instrumentos y herramientas con las que contamos para así empoderarnos de los elementos exigibles en el marco de la evaluación anual de desempeño 2022. Estaremos atentos a los procesos, cuenten con toda la disposición institucional desde Arrucesar para atender inquietudes y quejas. Finalmente, decirle que para este 24 de noviembre se realizarán las elecciones para elegir la nueva Junta Directiva de Arrucesar Departamental, Juntas Directivas Seccionales y los delegados a la Asamblea General de Arrucesar. Invitamos a todo el Magisterio a participar decididamente este 24 de noviembre votando por los candidatos de su preferencia. El proceso iniciará a partir de las 8 de la mañana y culminará a las 4 de la tarde. El próximo lunes estaremos expiriendo la circular para informarle a todo el Magisterio cómo será todo el procedimiento. Invitamos a todos los maestros afiliados a Arrucesar a participar masivamente y votando por los candidatos de su preferencia. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Arrucesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal, pedico a todo el Magisterio y a la Comunidad Educativa de ese bello y extenso departamento del Cesar. A Milet Cadena, secretaria general de Aducesar, lideresa en la región por parte de Renovación Magisterial y por supuesto a nuestro periodista Santiago Marmolejo, quien coordina la mesa de trabajo. Como lo anunciamos, la semana que terminó se expresó nuevamente la poderosa conjunción de movilización social y movimiento pedagógico. Masivas fueron las manifestaciones el pasado 15 de noviembre respaldando las reformas en favor de la población en el marco de los primeros 100 días del gobierno alternativo, democrático y popular. El alto grado de comprensión del movimiento obrero y del sector educativo respaldó la jornada en el entendido que el principio de independencia de nuestras organizaciones sociales y sindicales frente a los gobiernos nacionales o regionales no se puede traducir en una neutralidad que nos paralice frente al tenaz acecho de la derecha que anima la combinación de acciones legales e ilegales para derribar al actual gobierno. El otro emotivo evento fue la celebración de los 40 años del movimiento pedagógico cuya vitalidad se evidenció en las experiencias pedagógicas alternativas con la socialización que expresan la diversidad de la nación y los territorios por parte de las maestras y maestros de aula. En los paneles y conversatorios y conferencias retomamos la memoria del movimiento pedagógico y destacamos la superación del tenebroso cerco fiscalista, ideológico y violento tendido por el establecimiento neoliberal y el régimen oscurantista, especialmente en las últimas dos décadas, contra la existencia del sistema educativo público, el carácter profesional de la docencia, el magisterio estatal y las libertades académicas y civiles, derechos que logramos salvaguardar precisamente gracias a la poderosa conjunción entre movilización social y movimiento pedagógico. Simultáneamente fueron planteados los temas y propuestas que priorizamos para materializar una avanzada política educativa pública como retos del movimiento pedagógico y también para el gobierno alternativo si quiere realmente marcar la diferencia. Sin duda alguna, este es un buen material para las respectivas comisiones que sesionarán en la 21 Asamblea General Federal, máxima instancia de dirección decisoria de FECOE que orientará su quehacer en los próximos cuatro años. Enorme reto y responsabilidad para los 318 delegados y delegados oficiales elegidos directamente por el conjunto de los educadores y educadores oficiales del país. Finalmente, una trascendental invitación. La importancia de FECOE y sus filiales ha quedado corroborada en la reseña que acabamos de hacer a propósito de la relación de la celebración de los 40 años del movimiento pedagógico, en virtud de lo cual llamamos a votar masivamente en las elecciones para la Junta Directiva de EUSESAR y demás órganos de dirección sindical, departamental y municipal. Milet Cabena Dita, número 16 en el tarretón a la Junta Directiva Central de EUSESAR, quien ha demostrado enorme liderazgo y servicio junto al maisterio y a la comunidad educativa, como también en representación del género femenino en su calidad de secretaria general y única mujer actualmente en la Directiva de EUSESAR. Con tenacidad, dignidad e inteligencia representa nuestra posición, refleja nuestros puntos de vista con suficiencia y, por supuesto, a la vez con sencillez. De trato cálido con el maisterio y la comunidad educativa y de firme posición ante los enemigos de la educación pública y del maisterio. Docentes, directivos docentes, docentes orientadores y de apoyo 2277-278, provisionales, etnoeducadores y en zona de conflicto, unidos lo lograremos. Es hora de persistir en el cambio y no de sabotearlo. A todas y todos, abrazos fraternales. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. Un saludo cordial a todos los maestros del Departamento del Cesar. Un saludo cordial a usted, señor Santiago Marmolejo, y la mesa que nos acompaña hoy en este importante programa Aducesar somos todos. Este 24 de noviembre se elige la nueva Junta Departamental de la Asociación Educadores del Cesar. La invitación es a todos los maestros del Departamento del Cesar que acompañen a la plancha que conforma nuestro equipo de trabajo de renovación magisterial. Hemos escogido los mejores maestros para que nos representen a nivel del Departamento del Cesar. Por lo anterior, compañeros, proponemos fortalecer nuestra asociación para la defensa de la educación pública, pero también para seguir defendiendo de una manera más justa los derechos laborales y prestacionales del Ministerio Colombiano. Defender la paz, la democracia desde todos nuestros espacios. Seguiremos luchando por un estatuto único que unifique nuestro quehacer pedagógico, que incluya docente directivo, docente, docentes orientadores, temporales, provisionales, docentes de apoyo, 2277, 1278, etnoeducadores y maestros de zona indígena. Pero también, compañeros, buscaremos legalmente el restablecimiento de la prima de antigüedad. Que ese sea un derecho que se refleje en nuestra pensión, que se refleje en nuestro salario y se indemnice también por la moracidad. Compañeros maestros del Departamento del Cesar, con mucha humildad y respeto, con mucha humildad y respeto, pido a ustedes que marquen este 24 de noviembre el número 15 en el tarjetón. Escúchenlo bien, el número 15 en el tarjetón por Milet Cadena, a la directiva departamental. Pero también nos apoyen con los compañeros Con ellos, emprenderemos la defensa de nuestros derechos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. El 24 de noviembre, La defensa de los campos de la perampa, cuando nos seleccionó el barro, estos campos de nuestros campos, los campos de los campos, tenemos muchos campos que tenemos, que podemos contar con mucha gente. Este es el campo de la venía, que tenemos nuestros campos. En el 24 de noviembre, en el 24 de noviembre, en el 24 de noviembre, de número no canaña ungerimos de noción y quedan andy mimi para mi vida no para y ver es que de marcar es que no me engera andy más mísima sayo ni no que ni me quenica en guasa así ni cano blanco pano kaba andy tu rengo yo cuando andy nada no se zan emma dvichuna y abijadina venga de guamo vena cisa Bueno, pedirle a mis compañeros y amigos docentes que voten por el número 15 a nivel departamental por Milet Cadena y por el 103 por Alberto Mario Polo Sarmiento, su amigo en la delegación de Aducesar. ¿Qué cree usted, profesor, que hay que hacer por los docentes del departamento de Aducesar? Primero que todo, fortalecer científicamente y académicamente a nuestros docentes que se enmarquen en la Constitución de Colombia para que sigamos fortaleciendo este grupo magisterial que tenemos acá en el departamento del César. ¿Por qué apoyar a Milet Cadena Dita? Porque es una persona capaz, una persona influyente en los quehaceres pedagógicos. Milena, es un voto fijo a que sigamos hacia adelante con Aducesar. Fortalecer a Aducesar es votar por Milet Cadena. ¿Qué podemos destacar en estos momentos positivos de Aducesar? Pues nuestra asociación en estos momentos tiene en la vida el fortalecimiento porque en estos momentos está un poco estancada y con los nuevos miembros que salgan de los delegados necesitamos fortalecerla. Queridos docentes del departamento del César y Valledupar, a los del departamento y de aquí de Valledupar, estoy invitando a votar por Milet Cadena como directiva de Aducesar con el número 15 y con el número 113, invitarlos a votar por el Viamaría Mijina Pineda que estoy aspirando como delegada con el fin de seguir luchando por esta causa de nosotros los docentes para traer una escuela sindical para que los jóvenes que están entrando del 1278 entiendan que nosotros ya estamos terminando y que podemos también darle una, entregarle a Aducesar o este sindicato para seguir sirviéndolo a los docentes. Un afectuoso saludo al Magisterio del César y Valledupar. Desde este espacio radial Aducesar somos todos, me dirijo a ustedes, estimados docentes, para invitarlos muy humildes y respetuosamente a participar del proceso democrático para elegir a directivos de Aducesar y a delegados en cada municipio, el cual se desarrollará el día 24 de noviembre. Es importante que cada uno de los docentes participemos en estos procesos porque como afiliados sindicales nos convertimos en el eje fundamental para el funcionamiento y accionar de dicha organización. Por ello, hago un llamado a las bases a que nos atrevamos a romper esquemas y paradigmas que conlleven y contribuyan al beneficio e intereses colectivos. Por ello, también invito a votar en todo el departamento por la compañera Milet Cadena Dita con el número 15 para la Junta Directiva. Y para delegada, invito a votar por la plancha que encabezo con el nombre de Blanca Moreno Marín número 129 por el municipio de Valledupar y su corregimiento. Este 24 de noviembre son las elecciones en Aducesar. Queremos extender la más fraterna invitación a que acompañemos con el número 15 en el tarjetón a Milet Cadena Dita, digna representante de las mujeres colombianas, aguerrida, lideresa, una maestra en el amplio sentido de la palabra, absolutamente comprometida con la defensa de la educación pública, de las plenas garantías laborales para el magisterio, de la vida digna para las mujeres maestras. Milet Cadena Dita ha demostrado en su trayectoria laboral y profesional y, por supuesto, con su historia de vida, la interesa que la caracteriza. Y, teniéndola ella en la subdirectiva de la Aducesar, contamos con plenas garantías de seguir avanzando en esa incansable tarea, de fortalecer los liderazgos de las mujeres en todos los espacios políticos y de la vida misma, en todas las esferas sociales. Así que, desde este, El Rincón de Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva, apoyamos a Milet Cadena Dita, con el número 15 en el tarjetón, a la subdirectiva de Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.